Qué contradictorio y diverso es nuestro país política y socialmente hablando. Lo digo porque tenemos una pandemia encima que ya ha matado a 1.051 compatriotas. No obstante, las autoridades y los grupos económicos no pueden ponerse de acuerdo en un tema vital como los fondos de pensiones. Si el presidente Vizcarra creyó que el nuevo Congreso iba a ser agua tibia, se equivocó. Este parlamento, con los Chávez y Urrestis a la cabeza, mantiene el ADN de los anteriores y entonces el populismo y la fricción se irán como banderas visibles. Qué prurito este de jugar con el ahorro pensional de los peruanos, ¿verdad? Cada uno, ejecutivo y legislativo, creen que están descubriendo la rueda con sus fórmulas de retiro. Que 2.000 soles, mejor 3.000 para llegar a 5, que 25%, un cambalache total. O sea, han tenido años de años para revisar una reforma integral del sistema de pensiones que incluya AFP, ONP y Pension 65 y de manera irresponsable se recuestan en el maldito COVID-19 para ganar aplausos y quién sabe avizorar un resultado electoral. Ganamos, dice Urresti. Sí, claro, cómo no. Quizá quien centra mejor la situación es el experimentado Vitocho, que inclusive le hizo un seguimiento a las AFPs chilenas. Dice lo siguiente. Desde su creación por Fujimori, los gobiernos de turno se opusieron a reformar las AFPs con un ejército de economistas rentados hablando en nombre del sufrido afiliado. Nosotros, con ojo crítico, les decimos, la pensión es un ahorro previsional para los días de retiro, de la vida retirada, del caminar lento. Vivimos días complicados por el virus, es cierto, pero de un plumazo no podemos gastar lo que tanto sudor y lágrimas nos costó guardar. Pensá. Esto fue todo por hoy. Gracias por seguirme en mis redes sociales. Hasta mañana.